Jacob, se fueron. Temo que esta batalla aún no termine. Me contarás más sobre este lugar. Te lo debemos. Ven conmigo. En tiempos antiguos, nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle. Mis ancestros construyeron Kitesh para protegerla del mundo exterior. ¿Con qué fin? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto de un tiempo ya olvidado. Queremos que albergue un fragmento del alma de Dios. La leyenda dice que aquellos que contemplen la fuente recibirán la inmortalidad. Pero siempre han venido otros en busca de su poder. La Trinidad. Sí. Buscan esparcir su oscuridad por todo el mundo. Con la fuente, sus soldados serían invencibles. Entonces, ayúdame a encontrarla antes que ellos. No es tu responsabilidad. ¡Claro que sí! Mi padre dio su vida por esto. No puedes llenar el vacío dentro de ti, Lara. Solo puedes liberarlo. Voy a encontrarla con o sin tu ayuda. ¡Espera! Sofía, déjame ir. Tengo que hacer lo que pueda. Derramaste sangre por nosotros. Quiero ayudar. ¿Sabes dónde está el atlas? La catedral. En los archivos de abajo. Pero no te seguiremos hasta allá. ¿Por qué? ¿Qué voy a encontrar? Hay otros. Los inmortales. Matarán a cualquiera que quiera entrar. Mi padre cree que detendrán a la Trinidad. No puedo arriesgarme. Lo sé. Ten. Toma esto. Va a guiarte hacia la catedral. ¡Tres!